Niños podrían volver a clases en febrero. Maduro achaca su desastre económico a las sanciones y crean alianza de rechazo a la división del Estado Miranda. Soy Marjorie Méndez y esto es Noticias NTN24, Venezuela. Los niños podrían volver a clases presenciales en febrero. Esto según Nicolás Maduro, quien dijo que evalúan el comportamiento de los contagios de COVID-19. En su discurso de memoria y cuenta que duró casi cuatro horas, Maduro se explayó en señalar a las sanciones del desastre económico que asfixia a Venezuela. Sin indicar la fecha, dijo que ya estaba lista una negociación de 10 millones de vacunas rusas y otro lote de vacunas cubanas para combatir el coronavirus. Pidió a las instituciones que actúan contra los opositores que mantienen los activos venezolanos bloqueados. Propone que las personas depositen dólares en los bancos para que estos alumnos entreguen tarjetas a sus clientes y puedan pagar en bolívares. Además afirmó que 2021 será ahora sí el año de la recuperación económica. Por cierto, que en el acto de Maduro estaba Yelice Santaella, quien había dicho hace apenas unos días que había contagiado nuevamente el COVID-19. El discurso de Maduro fue aplaudido de pie por Timoteo Zambrano y el grupo de los llamados diputados alacranes. Exalcaldes, juristas y líderes vecinales se unieron contra la propuesta chavista de adherir los municipios Chacao, Baruta, Sucre y El Atillo al distrito capital. Aseguran que la proponente Jacqueline Farías siempre ha hecho fortuna con el régimen y que se apoya en una laguna constitucional para hacerse de todo lo que constituía la alcaldía metropolitana. Este martes una comisión de la DGCIN intervino a las oficinas de la ONG Azul Positivo, que se dedica a la ayuda y prevención de pacientes con VIH. Denunciaron que les abrieron un procedimiento administrativo que les dificulta ayudar a las comunidades sulianas. En cinco años han atendido a más de 43 mil personas de escasos recursos. Otra vez la Universidad de Oriente fue vandalizada. El núcleo Monagas fue destruido en lo que parece ser un robo de todos los equipos. La comunidad de estudiantes y profesores deploraron el hecho. Esto es Noticias NTN24 Venezuela. Para más información entra a ntn24.com y si estás dentro del país ntn24america.com donde podrás ver además nuestra señal en vivo. Como siempre ha sido un gusto trabajar para ustedes, quien les habla Marjorie Méndez y en la edición Eleazar Marini. Hasta pronto. Marjorie Méndez